Todo el día peleando en política y que si esto y que no disfrutan la vida en el... Va a estar pegando las cosas. Entonces, añorando los viejos tiempos. Yo, cuando estaba pensando ayer, el nombre de... ¿Qué íbamos a grabar? Ok. Añorando los viejos tiempos, me hizo acordar una historia que le eché a Julito en estos días, ¿no? Julito, por ser tristemente de la capital... Ese no era. Esa es la misma que se grababa en líneas separadas. Ese sí era, porque es un chiste malo. Julito, por ser de la capital... Ah, ahí se cabió. Ahí sí, ahí sí. Ok. No conoce, por ejemplo, la galleta de huevo. O sea, la gente... Nosotros los maracuchos pensábamos... Es que me van a disculpar, porque es del puente para allá. No, somos anticulebra. El universo culinario maravino... Importante. Definitivamente nunca se exportó. Porque, yo decía, chavo, ¿cómo que no puede... No conoces una galleta de huevo? No la conoces. Y cuando... Eso no tiene perdón. Y cuando probó mi galleta de huevo, sin chinazo, el pan aquí estaba... Dígalo ahí. Fue interesante. Pero, para nosotros los maracuchos, siempre estaba la vecina que tenía la abuela vendiendo tetas, cepillado, arroz... Los refrescos bien finos. Los refrescos, las maltas, algo. Siempre había algo detallado. Algo detallado. Entonces, ir a la bodega y agarrar y con lo que te sobra decir al señor Labasto, dame una galleta de huevo. O una galleta pegada, que tampoco Julito sabe lo que es, hasta que le conté. Porque... ¿Tampoco Julito? Eso es... Son productos con definición de origen, con... ¿Cómo es que es la vaina? Se me fue el nombre. Ah, no importa. Están protegidos, definitivamente. Y aparentemente, el Zulia no sale. Ok. Galleta de huevo. Galleta pegada. Orejones. Orejones. Con una Coca-Cola fría, una Pepsi-Cola fría, eso no tiene... No sabía. Esas son las cosas que yo añoro. Pero no de ahorita ir al... No sé, al supermercado y comprarlo. Sino de chamito, porque entonces... Ir a Labasto. Porque ibas a Labasto. Querías ir a Labasto para que te quedara el vuelto. Y comprarte la malta con el orejón, la Coca-Cola con los otros. O sea, disponer de ese dinero para comprar la chuchería. Esas son las cosas que yo más añoro. Sí, eso es lo que más es... Y definitivamente, el abasto es una parte fundamental en la crecimiento. El crecimiento de los niños en Venezuela en aquel tiempo. Ah, no hace mucho, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela tenía uno, un abasto. Yo no tenía... A mí no me daban un vuelto. Nunca me pude quedar con el vuelto. Porque siempre llegaba... Lo daban, exacto. Y tenía que robarle los refrescos. Y las galletas de huevo, mi abuela. O sea, te embanaba con la platica justo para el abasto. No, ni plata. Tenía que robármela. Pero ya va, ya va. ¿Tu abuelo tenía un abasto? Mi abuela tenía un abasto. Ah, ok. Entonces mi papá íbamos para casa de mi abuela. A nosotros nos encantaba ir a casa de mi abuela. Pero no por compartir con la abuela. No, no, qué abuela. Era el abasto lo que nosotros vivimos. Ok. No, increíble. Esa es una... Son épocas muy extrañadas. Yo creo que las épocas de las niñas son las más extrañadas. Una de las cosas que yo más extraño, aunque no parezca, es la época estudiantil. Pero cuando a mí me tocó o transporte o irme en bus, porque después yo... La época del liceo. Esa época del liceo cuando ya no tenía transporte estaba un pelito más grande o más adulto para irme en bus. Aunque yo me fui muy temprano en bus. Ok. Este... No te quería nadie. No, el transporte en medio año escolar dijo yo no voy para allá. Y yo vivía en la zona sur y mi colegio quedaba en la zona norte de para allá para la Plaza de las Madres. Entonces conseguir un transporte en medio año escolar de allá para allá, o sea, de esa zona a la otra zona, imposible. Entonces la opción era o de niño aprenderme a ir en bus, ok, o cambiarme de escuela. Claro. Y definitivamente mi mamá no quiso cambiarme de escuela. Pero yo extraño esa época porque yo me sentí... Yo me imagino que era que uno se sentía más independiente. Sí, yo creo que sí. Y en el bus, cuando ya era bus y estaba más grande, ya toda la gente que se montaba en el bus, que todos eran generalmente estudiantes en la misma época, eso era un desnalgue. Eso era un bochinche. Yo me acuerdo también que nosotros... Yo caminaba del... A mí me llevaban en la mañana, pero generalmente uno siempre salía antes, después, se escapaba. Todos esos detalles. Y me iba caminando hasta una avenida donde pasaba el bus y era la misma... Era una experiencia. Era más la experiencia de caminar hasta allá, pasar por encima de las cañadas o de los canales y tal, y llegar a agarrar el bus en grupo, que es el mismo hecho de ir a tu casa. ¿Y Julito se iba al bus o tenía transporte? El papá y la mamá lo llevaban. Lo llevaban. ¿Viste? Metro. Jódanse ustedes en Maracaibo que nunca tuvieron metro. Bueno, ahora después es viejo. Metro sin aire acondicionado. Maracaibo. Desastre, ¿no? Una de las cosas que yo extraño ahora que estás hablando de eso, es que... No sé si ustedes lo hicieron, pero cuando yo salía de clases, ya estando en bachillerato, estaban estos sitios que eran los de maquinita. Cuando salió el Nintendo, se empezaron a proliferar los centros de los chinos que tenían 20 vainas de Nintendo. No, no, no. No mentira. Eran PlayStation 4. Ok. Eran Nintendo, NES, el americano. ¿Ok? Correcto. Y los alquilaban. Entonces, una de las cosas que a mí más me gustaba era después de clase, como que ir para el sitio con los amigos míos. Y de ahí, bueno, nos podíamos jugar, pero entonces era como que, coño, si me tardo mucho jugando aquí, se me va a hacer tarde, y después, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Pues yo no le voy a decir a mi mamá que yo estaba jugando maquinita, ni de vaina. Pero tampoco era... Ella sabía en lo que andaba. Por supuesto. O sea, uno se da cuenta de esa vaina cuando los hijos de uno le empiezan a decir las mismas mentiras. Y dice... Yo pasé por ahí, mamá. Por eso es que siempre los buscamos. Claro. Entonces, esa parte para mí fue súper chévere. Jugar esa época que te ibas con los amigos, jugabas contra Mario Bros. Todos estos juegos que fueron... Icónicos. El patico. El patico con... El gorila. Donkey. Pero ese es más viejo de Mario, porque Mario salió de ahí. Bueno, yo lo vi en YouTube. Como dicen. Ajá. Lo otro, importante, ya después un poquito más grande. El tomarse una cerveza o una licorería. Eso está... Yo no extraño eso. ¿Por qué? Porque es que después... Bueno, no importa. ¿Pero por qué? Porque como es que ya yo no bebo... O sea, es algo que ya... Pero eso fue... Estamos hablando de allá, no ahora para acá. Pero no lo extraño. O sea, no es algo que... Ah, coño, como... O sea... Recuerdo... Son experiencias. Son experiencias, no. Ojo. La situación alrededor de tomarse la cerveza. La mente. Que era abrir el carro, la vaina, la música. Echar vaina con los panas. La extraño, definitivamente. Claro, claro. Bueno, de eso que estamos hablando. No de pegársela en sí. No. Bueno, que a veces hace falta, ¿oíste? Bueno, no. Yo creo que los que se van a echar una peda bien dura... No. Ese es para el otro podcast. Ese es para el otro podcast. O sea... Guardé la botella de champaña, Julito. Va a ganar tu presidente. Esa botella de champaña tuyo tiene años. Tiene años. Tiene años. Algún día la vas a desaparar. O sea, era de mentira. Tiene cuatro años. O sea, era de mentira. No, no era de mentira. Estoy esperando sacarme la loto. Otra de las cosas que yo extraño bastante eran los dibujos animados y las series de televisión que pasaban en Radio Caracas. Claro, chico. Después de las cuatro de la tarde pasaban como tres novelas seguidas. Era el noticiero, pasaban tres novelas seguidas. A las cuatro empezaban las comiquitas. Entre esas pasaban el zorro. Los locos... Los locos... No, los monsters. Los monsters. Los monsters. ¿Tú llegaste a ver los monsters? No, bueno. Este chamo es demasiado joven. Están en Peacock. ¿En serio? Yo sé. Están en Peacock. Ya yo los vi. A mi hija le gustan, por cierto. Los monsters. Los monsters. O sea, bueno. Más señor Z. Julito, más señor Z. Pero ese era el canal cuatro. Bueno, no importa. Era la televisión general. Si no más había tres canales. No más había tres canales. Era de otra época. ¿Cuántos canales había? Estaba... Nacionales estaba Radio Caracas, Benevisión y Televen. Y Televen fue... Ya estábamos... Ah, bueno. Y el Canal 8. El Canal 8 estaba también. Pero bueno, que al final es lo único que uno veía. Bueno, entonces, esa época... Y Ultraman. Ultraman. Ultraman es demasiado bueno. Pero en esa época, eso yo lo extraño mucho. O sea, que a las cuatro de la tarde estabas como que ansioso de que llegara a esa hora para ver un capítulo del zorro, de más señor Z. De lo que sea. Y no importa que eras repetido, si eras repetido eso. No. Las del zorro eran increíbles. Las del zorro eran muy buenas. De verdad que sí. De las cosas que yo también añoro son las navidades. Las navidades de niños. Sí, claro. Eran diferentes, definitivamente. Y sobre todo las navidades de niños en esa época. Una de las cosas... Tú estás... No, tú estás muy joven. Pero una de las cosas que a mí más me añoro es en las propagandas... La emoción que venía para esperar las propagandas de Navidad de RCTV y de Benevisión. O sea, que venía la... Nada más esperaba la de Plum Rove. La de Plum Rove. Plum Rove pegó una o dos putas... Una sola. La de la niña y... ¿Y cuál otra? No sé, pero no había otra. Pero no había una. No me has visto una. ¿En serio? Sí. No sé. Bueno, la de la niña. Y ellos repetían esa propaganda todos los años, ¿verdad? ¿Todavía era, repiten? No. Claro. Este llegó hace poco. ¿Ya nos repiten? No. Claro. Hay que buscar la propaganda. Hay que buscar la propaganda. Pero si sabes cuál es la propaganda. Sí. O sea, te tiraste un... ¿Por qué todo el mundo se salió con YouTube? Estos milenios. Entonces, esa... La época navideña. Porque la época navideña de niño envolvía, por ejemplo, para mí muchas cosas que era primero la familia y los regalos, ¿no? Claro. Pero ese sentimiento de que, coño, ya viene la Navidad. Estamos aquí. Estamos poniendo el arbolito. Vamos para casa de la abuela. La espera... Yo esperaba la propaganda de RCTV de YouTube. La de Plum Rose. Sí, no me acordaba, pero sí. Esa propaganda te trae como esa añoranza. Es como una gaita. Es como escuchar la gaita. Y aunque ustedes no lo crean, los maracuchos no añoran las gaitas en diciembre porque la están escuchando desde junio. Bueno, a veces de antes. ¿Es en serio? Tú dirías, coño, qué felicidad, llegó diciembre una gaita. No, las putas gaitas suenan desde junio. Desde junio. Y la temporada de gaitas termina en febrero. Ellos descansan tres meses y arrancan otra vez en junio. Entonces, nosotros los maracuchos no añoramos las putas gaitas en diciembre. No, no, no. Nos gusta, sí. Pero no es que, coño, ya por fin llegó la temporada de gaitas. Claro. No, es que viendo la Navidad desde el punto de vista ya de adulto, es diferente. Sí, claro. O sea, uno se la disfruta. Claro. Pero no es lo mismo que para un niño. No sé si es porque uno ahora tiene la responsabilidad de comprar los regalos. Tener que hacer la Navidad. De comprar los regalos. De comprar los regalos. Sí, agarraba a este coño su madre para nada. Tengo un amigo que le dijo a la hija que Santa se murió. Que le dio COVID y Santa se murió y no va a venir este año. O sea, ¿te parece, Julito? Yo le dije a mi hija que Santa se había muerto de COVID. Y de hecho, anoche, nosotros lo hablamos ayer o lo hablamos antier. Antier. Antier lo hablamos. Y anoche por pura joderera, no sé por qué sale el tema de Santa. Ah, bueno, porque me está pidiendo unos zapatos que tienen unas ruedas. Ajá. Ajá, los heels. Son 120 dólares y no los hay. Entonces, lo vas a comprar en Amazon y son... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que están en China y esos coñones de madre desde hace 20 años meten los putos zapatos abollados y dijeron, bueno, ¿qué sacamos de este año que no hemos hecho nada nuevo? Los zapatos. 120 dólares, seis semanas de espera. Hay 140 dólares. Sí, man. Seis semanas de espera. Los compré, ¿ok? Me llegaron, le quedaron apretados. Entonces, me dijo, papi, cámbialo. Ajá, pero es que ahora quiero una patineta. Así fue como salió la conversación. Quiero una patineta. Y le digo, bueno, mami, decídete, o te doy yo la patineta y le pides a Santa los patines. Pero es que tú me dijiste que Santa se murió. Coño, que se me había olvidado que Santa... Entonces yo le dije, coño, no, 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 el luto. Estoy en el proceso de negación de que Santa se murió. O sea, yo estoy en un proceso diferente. Pero, ¿por qué el celo con Santa? Porque el Santa, por alguna razón, el celo por Santa, porque hay una razón extraña, en que cada juguete que trae Santa, él usa mi tarjeta de débito. Entonces, esa es la lechera mía. Si él pagara con su plata, no me importa. No me importa. Entonces, le dije ayer, no, mami, si Santa se murió, le dio COVID. Y ella no me... Ella lo coge por jodedera, pero tiene la duda. Entonces me dice, sí, es en serio. Entonces me dice, papi, vamos a hacer una apuesta. Dime, 100 dólares, ay, que sí está vivo. Me la puso fácil, no cojo la carta. Bueno, amor, pones la carta que no la va a coger, ni de verga. O sea, va a perder la apuesta y ahí darle los regalos. No joda, se quedó sin Navidad. Completico. Me la puse demasiado fácil. Y te lo juro que no le va a recoger la carta. Pobre niña. Está bien, una niña. Pero, ¿qué es más fácil? Miren, qué desvía de tema nos echamos. ¿Qué es más fácil? Que yo mate a Santa, entre comillas, o decirle la verdad que Santa no existe. Que crezca, que se entere por los amigos, que te descubra los regalos. Eso es otra cosa que yo extrañaba. Que añoro. Porque cuando uno estaba en Navidad, que ya estaba creciendo, que ya uno más o menos tenía cierta idea y dudaba de que el niño Jesús existía. Yo no pasé por esa etapa. Ay, no, ya vas a venir. Por eso es que yo quiero escuñetar a la muchachita. Entonces, uno buscaba, revisaba por toda la casa, a ver dónde estaban los regalos. Ajá. ¿Nunca los conseguías? A veces sí. ¿Sí los conseguiste? A veces. ¿Una o dos veces? Yo desde que le encontré el dildo a mi mamá, no quise buscar más regalos. Yo mejor dejo buscar porque me estoy encontrando cosas que no sé qué son. Este, entonces, eso es algo que, eso es algo, es algo que hay que vivirlo. Hay que dejar que siga la experiencia y que ellos se les muera. Que aprendan con los amigos, que el novio le diga cuál es. No, 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 este fue este jeta. El problema es que a mí me dijeron un, no sé, pero yo creo que fue un 18 de diciembre, un amigo de mi mamá. Y es más, le voy a preguntar si la coño madre, no, no, no importa, no importa si se la cogía o no. Yo lo que estoy pensando es si se puso en complicidad con él porque ella no tenía el valor de decirme, le voy a preguntar. Porque yo recuerdo que yo fui con él a comprar cepillado, ¿no? Y era un amigo muy cercano a la casa y de pronto yo agarro y digo, bueno, porque yo le voy a pedir al niño Jesús, patines. Y el coño, así de un solo coño, el niño Jesús no existe, el niño Jesús es tu mamá. Entonces ese fue el coño que te metió el trauma. Sí. Así, me lo dijo así. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar. O sea, este muchacho yo necesito un psicólogo. Entonces, ¿tenes un problema de la infancia? Tengo un problema de la infancia. Solamente será ese. Tengo un Santa's issue. Hay gente que tiene that issue, yo tengo Santa's issue. Entonces, ¿será que por eso es que quiero joder a mi hija y decirle que se murió? Tiene que ser, pobre niña, chico. Pobre niña. ¿Qué me aconseja Julita? Le di un heart attack. Estaba muy gordo el coño más. Verga, Julito. Julito. Julito, y por casualidad vos tenés ese disfraz porque yo no quiero seguir pagando mierda. Ya son muchos regalos para seguir gastando plata. Coño. Y te voy a decir algo, si soy yo, mira, si soy yo el que llego, ¿verdad? Vestido de Santa, ella me va a creer lo del COVID. Porque con lo, con lo, ¿pila qué? Ay, pa, ay Santa, si estás flaquito. Yo creo que ella sabe que ese Santa no, o sea, que de verdad, ya llego a la edad de que sospecha, porque cuando yo, yo de pana se lo dije, o sea, lo de que se murió de COVID se lo dije y ella lo que hace es cagarse la risa. Ja, ja, papi, mentira. O está en negación. Pero yo, pero yo creo que de verdad ya ella sospecha de que Santa es uno. Pero la idea de Julito me gustó. La idea de Julito me gustó. Esa idea está buena. Sí. Interesante. Y a la final me gusta el rojo, así que, no tengo ni que comprar Difa. No. Ah, y la chimenea, ¿y por dónde entro? Por la puerta. Con la llave. Coño, pero... Coño, Santa, pero... Ok, creo que va a tomar esa idea. De verdad que sí. Eso no está mala. Buena idea, buena idea. Otra de las cosas que yo añoro, bueno, nos quedan un par de minutos. Otra de las cosas que yo añoro de verdad son la reunión, no sé si tu familia o la familia Julito pasaba, pero la reunión después del primero de diciembre en casa de la abuela o del abuelo. Claro, yo primero de, del primero de diciembre, el primero de enero. El primero de enero, ¿y qué decía yo? Diciembre. Ah, porque en mi casa era, como eran abuelos separados, primero el primero de diciembre. El primero de enero. Yo siempre íbamos a casa de mi abuelo. Ok. Que era el, eh, pasar en otra, en otra ciudad. Y era una experiencia diferente. la ciudad, nadie te va a juzgar. En los puertos. Ok. En los puertos. ¿Con playitas? Sí, claro. No, pero con playitas. Es que es un pueblo bastante, era, en aquel tiempo era bastante religioso. Entonces, se hacían una, unas fiestas en el, en el pueblo, y a partir de, de ese día, exactamente. Ok, yo recuerdo. Claro. Eso yo, uno lo añora porque uno está grande y evidentemente los abuelos están, están muertos. Este, pero esa parte de verdad que yo sí la añoro bastante. Sí, claro. O sea, y era el primero, el primero de enero con la familia y la vaina, el bochinche de la familia. Con la ropa nueva. Con la ropa nueva, el estreno del primer. Todavía, todavía en diciembre, sí. Este, yo, yo es que no se ha agarrado, pero yo desde que tuve, sobre todo, cuando tuve los morochos, le dije a Jenny, no le digas que hay estrenos, demasiada ropa, marico, tú sabes comprar. No es fácil. Ya va, porque entonces, para nosotros era, 24, 25, primero, perdón, 31, primero. ¿Qué pasa con el 31? Que no quiero que el 2020 se vaya. Es el único, no jodas. Entonces, este, coño, cuatro mudas de ropa. Yo cuando supe que iba a tener morocho, dije, no, de pinga. No, nada. No, olvídalo. Obvídate de esos seres. Pero eso yo lo extraño. Reunir, porque sobre todo, porque el primero, no solamente te reunías con tus tíos, sino que estaban en mi casa. Son 11 tíos. O sea, 11 tíos. Pero no, yo también tenía 11 tíos. Y eso era un coño, y se reunían, generalmente eran nueve, o todos completos. Pero generalmente nueve, por lo menos, que eran los que vivían en Maracaibo. Otros vivían en Perijá. Pero cada uno de esos tíos, con sus hijos, que eran uno, dos o tres, a la final terminábamos siendo 30 primos, y casi todos estábamos en edades. En la misma edad. Ajá, pero no me has contado de las comidas. Comidas en la calle. No me vas a decir que no vas a extrañar eso. No me vas a pensar, no, porque tú sabes que yo soy gourmet, que no sé cómo es nada. No, pero te estoy pensando. Una hamburguesita en la calle, no tiene nombre. No es lo igual, ni parecido aquí. La dulcería sí la extraño. La parte de los dulces. La dulcería. La dulce. Porque la verdad, tú aquí consigues una hamburguesa. No será igual, pero la consigues. Ni parecida. Pero por ejemplo, un dulce limonzón, ¿la pagó? Ah, bueno, pila pues. Porque si no, estamos mal. Un dulce limonzón no existe. Un dulce limonzón no se consigue. No, bueno no. No, y malo tampoco. Menudo verdad, tampoco. 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 O sea, el del que era rojo, la pepita roja, ¿era rojo? Coño, ¿cómo se llama esa vaina? Yo lo pongo aquí ahora. Eso era, y cacos. Y cacos. Y cacos, dulces de, ustedes no, es que no, esa verga de Caracas, eso es horrible. Vamos a preguntarnos más, ¿ustedes saben cuál es el dulce de cacos? No. ¿Usted sabe del dulce de limonzón? No. Marico. ¿Qué es lo que saben? Usted es un pepito, una vaina de eso. Los pepitos son de barquisimeto. Para completar. Sí, marico. Pobre gente. Pobre gente. Pobre gente. Entonces, eso sí lo extraño yo. ¿Algo más que agregar? Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo que alquilamos aquí en el espacio. En el burgado. No, bueno, por los momentos yo creo que lo que más extrañamos es volver a, a empezar de nuevo. ¿A empezar de nuevo o qué? No. El otro, el otro podcast. Ah, pila, pues yo pensé que me ibas a decir que extrañabas a Venezuela. Que a Venezuela no vuelve nadie, bebé. Yeah.